Hola, esta es nuestra bienvenida a El Camino es la Educación, nuestra razón de ser a propósito de las informaciones que desarrollamos desde la Gobernación de Luis. En un recorrido por la Policlínica Regional La Inmaculada en Neiva, el Gobernador destacó la alta calidad de las modernas instalaciones, equipos y personal asistencial. Lo que tenemos hoy es un equipo humano que complementa y le cuida la calidad de la salud para los guinenses. El Gobernador anunció que gestionará recursos para dotar este centro hospitalario con una ambulancia medicalizada y equipos de gastroenterología. El anuncio y apoyo recibió un inmediato agradecimiento. La verdad, muchísimas gracias, señor Gobernador, y esperamos que estos equipos redunden en beneficio de nuestros usuarios. La policía no tiene sino que decirle gracias, señor Gobernador, muy amables por creer en su policía, muy amables por ser el jefe de la policía del departamento de Huila y que de nosotros no espere sino nuestra lealtad y nuestro respeto hacia él como Gobernador. La Policlínica en Neiva está dotada con equipos de alta tecnología para atender a más de 16 mil personas, entre policías, pensionados y familiares del cuerpo policial de la región surcolombiana. Y es que el apoyo del Gobernador Carlos Julio González Villa a la salud en el departamento ha sido de gran trascendencia. Veamos algunos argumentos en relación con este tema. El Gobernador de Huila reiteró su compromiso con la salud de los huilenses a través de importantes inversiones y programas. En Pitalito está en plena operación un moderno tomógrafo y llegarán nuevos equipos para otros hospitales. Estamos hoy autorizando la compra de un tomógrafo de 32 cortes para Garzón, elevando la calidad de los servicios en Garzón. Estamos trabajando la compra de un tomógrafo también de 32 cortes para el Hospital Universitario de Neiva. El mandatario también anticipó ejecuciones en todo el departamento. Implementando estudios y diseños para crear los cuidados intensivos en el Hospital de La Plata. Ya hemos entregado 9 de 15 ambulancias que hemos comprado para las heces municipales. La búsqueda de recursos para terminar la Torre Materno Infantil en Neiva y otras inversiones son prioridad. Construir la alternativa del nuevo hospital de Garzón y el hospital de la comuna 1 de Pitalito, además de terminar o construir 9 estructuras hospitalarias en 9 hospitales municipales de nuestro departamento. Estas acciones se complementan con programas para humanizar los servicios de salud en todo el departamento. Y hablamos de un nuevo servicio que ha sido puesto a disposición de los viajeros que llegan al aeropuerto Benito Salas de la capital luyense. Un servicio que sin duda alguna les brindará una mirada amplia de lo que es nuestro departamento de luyense. Los viajeros que utilizan el aeropuerto Benito Salas de Neiva tienen a su disposición un nuevo servicio, la vitrina VIVA, una guía que permite conocer todas las riquezas, cultura y turismo de Luila. Una vitrina que nos sirve para comunicar lo lindo, lo bueno que está pasando desde el departamento, esos atractivos turísticos tan extraordinarios que tenemos. Para los turistas la moderna vitrina permitirá conocer todo el departamento. No solamente como Villavieja y San Agustín, sino también La Jagua, Garzón, Paicol, Rivera, entre otros. Además el viajero podrá acceder a información hotelera y de gastronomía. Donde el turista va a poder llegar, hacer las averiguaciones respectivas sobre la oferta hotelera, sobre los destinos, sobre los restaurantes que existen en la ciudad y en el departamento. La vitrina se encuentra ubicada en la puerta de llegadas nacionales del aeropuerto de Neiva y está a la vanguardia tecnológica que permitirá al turista descubrir cada día por qué el Huila es un paraíso por descubrir. Junto al edificio de la gobernación de Huila, en pleno corazón de Neiva, nos despedimos del camino de la educación, esperándoles en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.